La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amanece luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Déjame, basta mi corazón En nuestra alcoba azul Mi amor Aplausos 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 Gracias por ver el video